¿Cómo están? Bueno, los saludos desde el gimnasio Jean Tropavoz de aquí Aguachica César en la calle Segunda con Carrera 38 Esquina, hoy sábado 18 de mayo. ¿Y cuánto tiempo nos dedicamos a nosotros? Templo hoy sábado y que amaneció el clima innovado, amaneció fresco y bueno, ya soy el último de esta jornada, de hoy sábado, porque el gimnasio abre hoy en la tarde también de dos y media a siete de la noche pero fue la última persona en quedar y bueno, el mensaje es a que siempre nos preocupemos por nosotros, siempre nos dediquemos el momento, el espacio, para sentirnos bien, para vernos mejor eso nos ayuda mucho en nuestro autoconocimiento en nuestra autopercepción y así como nosotros nos vemos por dentro, también somos por fuera también damos esa buena imagen, ¿no? Y qué chévere que aprendamos a conocer nuestro cuerpo a conocernos nosotros mismos cómo nos alimentamos, nos estamos alimentando bien estamos haciendo las cosas correctas estamos durmiendo lo necesario estamos haciendo el trabajo necesario o nos estamos esforzando más o nos estamos esforzando eso es mi mensaje de hoy en día lo mejor de todo es que cualquier momento es bueno para comenzar usted puede realizar actividad física en un gimnasio, en un parque, en un parque biosaludable salir a caminar que es tan delicioso salir a trotar pero lo importante todo es que usted empiece y saque tiempo para usted saque tiempo, indague averigüe, consulte hoy hay día con la ciencia de la información y la comunicación es muy fácil informarnos e estar instruidos de qué es lo mejor para cada uno de nosotros ese es mi mensaje para todos mucha vida y salud y nos vemos pronto